Música Los héroes urbanos de esta semana los presentamos desde la Comuna 13 en Barranca Bermeja. Ellos son la Fundación Nahuel, una institución sin ánimo de lucro que desde el 2015 brinda ayuda a los niños con discapacidad cognitiva del puerto petrolero. Marta Guzmán, coordinadora de la Fundación, habló sobre el trabajo que allí realizan y el constante aprendizaje que tanto para instructores como para niños ha significado la Fundación. Bueno, nosotros contamos con equipos psicosociales que están obviamente muy bien preparados para atender a nuestros niños. Tenemos psicología, trabajo social, tenemos terapia física, terapia ocupacional, tenemos docentes. Contamos también con el servicio de alimentación, se les da una merienda, un almuerzo, obviamente supervisado por el ICBF porque trabajamos con minuta. También tenemos talleristas en baile, en música, en danza, manualidades. Al momento de ingresar los niños son evaluados con el fin de descubrir cuáles son sus habilidades. De esta manera orientan las actividades para desarrollar esas capacidades y asimismo puedan ser explotadas o direccionadas para cumplir sus metas de vida. Actualmente reciben a niños desde los 2 hasta los 18 años. Traer los datos acá, tener la certificación médica donde conste qué discapacidad tienen nuestros niños, el tema de la cédula o el documento de identidad de los niños. Los traen acá y nosotros les decimos qué otros documentos nos pueden traer, pero en especial, pues esos serían los primeros. 50 cupos disponibles son los que ofrece en este momento la Fundación Nahuen para niños con discapacidad cognitiva. La vinculación no tiene costo y quienes deseen aprovechar las ayudas que brindan se pueden acercar a su sede en la floresta que está ubicada en la carrera 30 número 7105 o se pueden comunicar al 320-301-2470. Ellos son nuestros héroes urbanos de esta semana.